de Guillermo Lazo, decimos, tenemos que perseguir al correísmo, ¿cuál fue la palabra? Que no triunfe con... No, no, dice, así nos cueste la economía. Así nos cueste la economía. Y bueno, y nos costó la economía. Nos costó el país. Cumplió su palabra este tipo. Sí, cumplió su palabra, nos costó la economía. El presidente Novoa no tiene esa postura. Yo creo que ha dado muestras de que no tiene dentro de su plan de trabajo persecución política. Están conversando los bloques legislativos, no puedo decir eso, creo que es de dominio público. Estamos conversando como bloque legislativo. Yo creo que va a haber buenas noticias para el país en ese aspecto. ¿Se puede salir adelante? Sí. Tenemos como responder sí, a Dios gracias. Este país tiene petróleo. Este país tiene recursos naturales no renovables como la minería. Este país tiene hidroeléctricas que hay que reparar, darle mantenimiento y construir más. Porque este país no está desnudo. Este país tiene además planes que pueden retomarse.